¿Te acuerdas de mí? Germán Areta. Quiero que investigue un asesinato. Se llamaba Narciso Benavidez. Tenía una sostería en la calle Velázquez. ¿Y qué cree usted que pasó? Es evidente. Alguien le mató. Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga. Bueno, veo que Luendo tenía razón y que es usted un profesional extraordinario. Hay veces que la tormenta te pilla justo debajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!